Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Vlog TK Continuamos con el evento estándar 2020 y la baraja que os traigo en este vídeo es ni más ni menos que la Yeskai Super Friends O sea decir, una baraja roja blanca azul, por eso es Yeskai, y Super Friends porque está llena de Planes World Que es una baraja que me habéis pedido bastante pero que he dejado para la recta final de estos vídeos Porque quizás no es muy de mi estilo de juego y ese es el motivo por el cual, bueno, ha tardado un poquito más, ¿vale? Me habría gustado traerla antes, como siempre, le pongo las funditas guapas, le pongo estilos de carta Y bueno, no quiero hacer un techo en profundidad, es una baraja que ya hemos jugado en el canal algunas veces Lo cierto es que Yeskai empezó siendo allá por principio de año, enero, febrero, diciembre del año pasado Era la baraja de control a batir, era la baraja que dominaba el formato estándar Pero luego con el paso del tiempo pues pasó a mejor vida este mazo Y el que se jugó de control era Esper, era con negro en lugar de con rojo Pero bueno, tiene ciertas similitudes con la Esper, ¿no? El caso es que durante el verano, sobre todo a raíz de la salida de la grada de la chispa Y durante la primavera y el verano, como digo, se ha jugado bastante Yeskai llena de Planes Walkers Removals, pues cuatro choques para criaturas pequeñas y una espiral de lava Reino carcelario que es bueno contra todo O sea, es una baraja que obviamente lleva mucho a removal, ¿no? Y también tres copias de Clarín en el Sorcedor, ¿vale? Tres daños a todas las criaturas y tus criaturas ganan vida si quieres Y barrio temporal, ¿de acuerdo? Es un poco, digamos, el removal que lleva el mazo que es bastante, ¿no? No desdeñemos la posibilidad de hacer un menos tres con la Chandra el infierno despertado Y matar todas las criaturas que no sean elementales que aguanten tres o menos, lógicamente Chandra es buena contra control y contra criaturas pequeñas Es muy costosa, es muy cara Pero bueno, cuando entra en juego, pues es lo típico Cuando entra en juego es muy poderosa y va a ganarte la partida casi seguro, ¿verdad? Vale, de Planes Walkers de coste bajo Llamo es una copia de Mujan Ling Que es una Planes Walker que ya se veía desde el principio Que era muy difícil que se fuese a jugar Sin embargo, lógicamente, contra control o en partida avanzada Es cuando es buena Curiosamente no es buena en el tercer turno Generalmente, porque a poco que el oponente tenga alguna criatura No vas a hacer nada con ella Pero en partida avanzada, si has dominado un poquito la mesa Gana la partida poniendo 4-4 Lo vamos a ver, espero Narset, 2x1, ¿vale? Es un Planes Walker que te da ventaja de cartas Te permite buscar un poquito, quiero decir Y dos veces, o sea, está guay Y además, hace que el oponente no pueda robar cartas extra cada turno Llamo es una copia de Dobin Es una posible win condition Entra muy pronto en juego y contra algunos mazos puede ser un quebradero de cabeza Teferi es bueno siempre Así que damos 4 copias de él Sahili en un mazo como este Que no lleva criaturas Todo lo que lleva son hechizos que no son de criatura O sea, vas a poner muchos tokens 1-1 Así que, no, si os dais cuenta No llamo ni una sola criatura O sea que Sahili tiene mucho sentido en este mazo El clarín que ya lo hemos dicho Vale Ah, bueno, criatura, perdón Consiglamos dos criaturas que son los Kefnet, Dios Eterno Pero bueno, es prácticamente testimonial Está ahí el Kefnet, está el Dios Eterno Un par de copias de él Que es otra win condition más para el mazo Pero es la única criatura que llevas Ahani, la fuerza de la manada A ver, es un mazo de placewalkers Entonces tienes que llevar muchos placewalkers Y muy variados Y este no encaja mucho con lo que suele ser un mazo de control Pero piensa que la habilidad del más uno Te puede dar unas cuantas vidas si las necesitas Y contra un mazo de control La habilidad del menos dos Te puede ayudar también a ganar la partida O sea, no es imposible Y un par de copias de Kasmina También para hacer un poquito de manipulación de biblioteca Robas, descartas Pones un token 2-2 Está bastante bien Y luego además Si el oponente quiere hacer objetivo a tus placewalkers Que es lo único que tienes Prácticamente tiene que pagar dos extras de maná La base de maná La base de maná sufre Ha sufrido pérdidas con la rotación Lógicamente Esta baraja es rotation proof Esta baraja es totalmente jugable y legal Tal cual en el próximo estándar Y además incorporará nuevas cartas con el trono del ring Pero está claro que Con la pérdida de las tierras De las checklands De Dominaria De Ixalan De M19 Pues esta baraja sufre Y tenemos que llevar una pequeña cantidad de tierras Que entran giradas Como por ejemplo los templos El templo de la epifanía Y el templo del triunfo Además El mazo lleva 4 almenaras interplanares La tierra esta Que cuando juegas placewalkers Ganas vidas Y es muy buena Contra mazos de criaturas Y agresivos Esas viditas Al final acabas ganando 6-8 vidas En una partida Y se notan Y además te puede dar maná De un color que necesites Que no tengas Para algún placewalkers ¿De acuerdo? Así que bueno Un montón de cosas A tener en cuenta Con estas tierras Como siempre El listado completo de la baraja Lo tenéis en la descripción del vídeo Exportable a Magica Arena Y sin perder más tiempo Charlando Porque ya digo Vamos a hacer un pequeñísimo Dectech Pero no nos vamos a volver Logos con ello Vamos a jugar esta baraja Yeskai Super Friends Intentando conseguir Las 3 victorias En este evento O intentando evitar Las 2 derrotas Que es lo mismo Al fin y al cabo El vídeo va a durar Lo que tenga que durar Lo que tardemos En hacer las 3 victorias O las 2 derrotas Vamos a ver Tenemos una mano Que es lenta ¿Vale? Porque nuestro primer hechizo Es turno 3 Como suele ser habitual En este mazo De todas maneras Y todas nuestras tierras Son de pagar vidas Pero bueno Eso va a ser así En estos mazos Nos la vamos a quedar Esperemos que no salga Muy rápido Vale Sale rápido Y peligroso ¿Vale? Este bicho es muy peligroso Jejeje Pero hemos robado muy bien De hecho estoy por pagar Las 2 vidas ya De la fundición sagrada Nah Ahorramos vidas Podemos esperar Al siguiente turno Para hacer el choque Y jugamos tierra girada Salvo sorpresa ¿No? Vale Es una Ractos agresiva Uh Pues en esta situación Casi hasta tengo la duda De si merece la pena Matar la sacerdotisa O el caballero Voy a matar el caballero Que es potencialmente Más peligrosa ahora mismo Y la sacerdotisa Es muy buena Pero contra un mazo Como el nuestro Que no lleva criaturas Pues es menos buena Además fijaos Que tenemos clarín ensordecedor Así que estamos cubiertos Lo único que había que matar Era el caballero De la legión de Ivano Que sí que puede crecer E incluso puede llegar A escaparse del clarín Pero es que luego También tenemos barrido temporal Vale Un quitacartas Iba a decir Iba a decir Que nuestro mazo Es muy bueno Contra criaturas Porque lleva mucho Removal masivo Eso se va a notar Pero un quitacartas Mira pues ya Segunda sacerdotisa Podremos pagar dos vidas Y jugarla en Arseth No estoy muy ilusionado En pagar millones de vidas La cuestión es que Como tiene dos sacerdotisas El Kefnet Es un poco problemático Es un poco malo Voy a pagar dos vidas Lo voy a hacer Vamos con la Narseth Para adelante Esto está bastante bien El choque nos podría venir bien Sé que tenemos El barrido temporal Casmina Choque Joder Está delicado el tema Voy a quedarme la casmina Antes que el choque ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Lo habéis visto ¿verdad? He clicado sobre la casmina Me ha dado el choque Una carta que no sea criatura ¿Verdad? Ni tirana ni criatura Bueno Nos ha hecho la 13-14 El juego Veis Ahora tenemos un pequeño Problemilla con esa Chandra Bueno Usamos reino carcelario Matamos a la Chandra Y problema resuelto Vale Nos va a matar la Narseth Pero bueno Ya la Narseth Ha hecho su trabajo Aquí bueno Pues Es que este combo Es muy bueno O sea El de Chandra Más sacerdotisa Pero le queda Un turno más O sea No va a hacer esto Muchas más veces Wow No está mal ¿no? Vamos a quitarnos La Chandra Yo creo Es el mayor De nuestros problemas Da igual el orden Y las caturas Las vamos a matar Todas El siguiente turno Me preocupa Que nos baje Demasiado de vidas La Sahiri También está bastante bien Pero yo creo Que con el Kefnet Va a ser suficiente Ya para ganar Esta partida Y ahora podríamos Pagar dos vidas Y jugar el choque Para evitar Que recibamos Tanto daño Y le podríamos matar Una de las sacerdotisas No merece la pena Yo creo Ojo que nos cogemos 4 y 1 5 Y 2 7 Bajamos a 7 Son bastantes vidas Las que vamos a perder El siguiente turno 8 Con la muerte Del diablo Pero creo que no hay Mucho remedio Así que Hacemos eso Más tierras No gracias Pasamos turno Más las dos vidas Que tenemos que pagar De la tierra Para jugar el barrio Temporal Vamos a bajar Mucho de vidas Y lo mismo Acabamos perdiendo Por ello Estaría genial Poder robar Una tierra Que entras enderezada Pero no sé Si llevamos Alguna tierra Que entre enderezada Para recuperar El cloacahuesos Y lo juega Vale Bueno pues no está fácil La cosa Yo creo que tenemos Que pagar las dos vidas Para el barrio Temporal Igualmente Ah va a volver a hacerlo Es verdad Puede volver a hacerlo Buen combo La verdad es que Nos ha montado aquí Un buen combo Y nos ha hecho perder Un montón de vidas Llegados a este punto No necesitamos tirar El barrio temporal Vale El combo de Los dos manas negros Que ha generado Con la propia sacerdotisa Se recupera el cloacahuesos Gratis Digamos Con esos dos manas negros Y vuelve a tener Todo el maná No está mal No está mal Pero ahora está En un problema Bastante gordo Vale Yo creo que debo Pagar las dos vidas Igualmente Es decir Voy a jugar el Kefnet Voy a pagar las dos vidas Y la vamos a matar Ya a esta sacerdotisa Y entonces tenemos Un buen bloqueador Que con un poquito De suerte Toctequeamos algo bueno Y podemos usar su habilidad Bueno Salvo que tenga ya en mano Todas las chispas del mundo La verdad es que Ha tenido Ha tenido una suerte Bestial O sea Le ha salido todo Lo más bruto Que le podía salir Turno tras turno Turno tras turno Ese mazo El mazo ragdos De sacrificar Que hemos visto hace un momento No hace eso Jamás Además lo habéis visto Aquí en el canal Lo he traído otras veces No te sale una partida así En la vida Y si lo habéis jugado Lo sabéis O sea Lo que le ha salido Al oponente Ha sido Lo más grande Pero me suele pasar esto Me pongo a grabar Un vídeo para el canal Juego Y al oponente Sale lo más grande ¿No? O sea Bueno ¿Qué le vamos a hacer? No creo que hubiésemos Tener ninguna otra opción ¿Vale? Ha habido un par de turnos Que la casmina Que tiré para abajo Por error Y me quedé el choque No habría cambiado esto La Sahili La Sahili Tener una turno Y luego ya Cuarto turno Y luego ya Claro Va a depender De lo rápido Y agresivo Que sea Lo que me interesa Están los mazos Muy... Esto es una grul Agresiva Es una grul Agresiva Es un mazo Problemático Para nosotros Lo vais a ver Estaría voy a haber tenido Un choque Con un choquecito Nos ahorrábamos Un montón de problemas Vamos a pagar Dos vidas Vamos a meter Una Sahili En mesa Y el sin turno En Arset Y vamos a poder Chumbloquear A este bichillo Al guardián De la cámara De crecimiento Con los tokens Que pone Sahili Aunque Uff Quizás no sea mala idea Meter el Kefnet Ahora en mesa Es poco probable Que tenga un removal Suficientemente bueno Como para matar Ese Kefnet Puede tener dopador Más 4 Más 2 Lo vamos a saber Enseguida Vamos a pagar Dos vidas Vamos a meter El Kefnet En mesa Este turno Y a ver Que A ver que Hacemos con el Kefnet A ver si ataca Si ataca Significa que tiene El coloso El colisión coloso Decide conceder Eso es porque No tenía el colisión coloso Se ha quedado atascado En dos tierras Y si Si ese es el caso Si se ha quedado atascado En dos tierras Y no tenía colisión coloso Si había perdido Lógicamente En cuanto enderezásemos Y jugásemos Otro planeswalker Ya íbamos a empezar A poner tokens Con las Agile Y empezar a tener Ventaja de cartas Con la Narset Un poco ya todo O yo que sé Imagínate con el Kefnet Que levantamos Una espiral de lava Matamos los dos bichos Además Con el Kefnet Y la espiral de lava Así que bueno Vale Segunda partida No es que el oponente No es que la partida No la deberíamos contar Porque ha concedido muy rápido No Es que el oponente Ha visto que ya no podía ganar Y simplemente Ha concedido O sea que son cosas Que hay que contar Como teoría tal cual Vale Yo no las contaría Como Yo las contaría Es lo que quiero decir Vale Saliendo nosotros Esta mano está bien Pero siempre depende De lo rápido Que salga el oponente Vale Está un poco igual Con cual salgamos Pero va a salir Con la azul blanca Más que nada Porque mi primera jugada Es azul blanco No hay mucha diferencia Verde azul Puede ser Simic Flash O puede ser cualquier Baraja de tierras también De momento No hace falta Perder vidas para nada Vamos a jugar Almenar Interpenar Y Teferi Y le vamos a subir El Druid a la mano Esta salida es muy buena Para nosotros Quiero decir Hacemos el Teferi en juego Ganamos una virita Obviamente Le subimos El acelerador a la mano Y es posible Es posible Que el siguiente turno Hagamos reino carcelario Al acelerador Aunque depende O al aracife despertado La cuestión es que La Narset Es tentadora No me lo he pensado No me lo he pensado mucho Buf Tercer Sharkan O segundo barrio temporal Por segundo barrio temporal Le he dejado vivo El aracife despertado Porque Juegue lo que juegue Ahora este turno Voy a hacer barrio temporal Y voy a matar Todas las criaturas O sea Como mínimo va a jugar Mira Pues un segundo Aracife despertado Ha estado bien Entonces Es cierto que Obtiene mucha ventaja Es que el aracife es así Es súper injusto Vale Es una baraja de Cañón de los muertos Ya lo sabemos Pero es que el aracife despertado Es así de injusto Lo juegas y Obtienes ventaja de cartas Automáticamente ¿No? No hay mucho que pensar Ya lo sabéis ¿Verdad? Ganarse fuera Si para lo que la quieres Es para esto Pues creo que vamos a ganar La partida con la Oh, es un mazo de elementales ¿Cuántos elementales Llevará este mazo? Algunos llevará Aún así Creo que es un buen Sexto turno Esa Chandra Hay que matar eso Que se nos va de las manos Y esta partida Creo que la tenemos ya controlada Por cierto Los tokens son zombies Los tokens que pone El cañón de los muertos Son zombies Con lo que quiero decir Que Que los podemos matar Con la Chandra Del infierno Chandra El infierno Despertado Un choquecito ¿Queremos un choquecito? ¿O queremos más tierras? Creo que ya queremos tierras Aunque poder matar Al menos un token Ojo, cuidado Ya tiene Tiene solamente Cinco tierras distintas Tiene seis tierras Pero después Ya que Ah, choque para abajo Ya lidiaremos Con sus tokens De alguna manera Ya digo No son zombies O sea, no son elementales Son zombies Así que la Chandra Los mata Y el Teferi También los mata Puedes subirlo a la mano Y te lo has cargado Vale Sigue con cinco tierras Distintas Ojo, eh O sea, que Le va a costar Empezar a activar El cañón De los muertos Lo que me da rabia Es que me gustaría Poder ya meter Un Un Sharkan En mesa Es que es el problema Que necesitaríamos Más tierras Podemos poner un token 4-4 Cuarto Barrillo temporal Cuarto Reino carcelero Esta crisis No sé si son buenas Soluciones La verdad No debe subir nada A la mano Podríamos jugar El Sharkan Subirlo No nos mata Ninguno de los dos Planeswalkers Y empezar a atacar Con el siguiente turno Y tenemos Vamos a hacer eso Sí Incluso es mejor Lo voy a subir Por un sencillo motivo Si juego Si pongo el token 4-4 de dragón Y me lo mata O lo que sea Vale, por ejemplo Me lo podría haber subido A la mano Con el Teferi Vale, el token de dragón Entonces Me atacaba al Sharkan Y me lo mataba Y no quería eso A ver si robamos tierra Ahora ya tenemos Bastantes opciones Distintas Ojo que seguimos Teniendo dos reinos Carcelarios Este Teferi Lo vamos a poder matar Y no nos mata Ninguno de los dos Planeswalkers Con el ataque De la crisis Pero nosotros Le vamos a quitar El bloqueador Que tiene alcance Por cierto Y le vamos a matar Este Teferi Vale, decidí atacar Al Sharkan Si robamos tierra Por favor Dame una tierra Vale, es una tierra Pero entra girada Como decía Quizás lo más inteligente Es hacer barrido temporal Game over Bueno, no es game over del todo Se va a poner la crisis arriba Supongo Con el cabello de las espinas Es inevitable No podemos hacer nada Contra eso No, se pone un golos Va a empezar a poner Muchos tokens en mesa Pero esos tokens No van a ser demasiado importantes Subimos esto Y Yo creo Que si le atacamos a él Va a ser más inteligente Porque ese Teferi Tampoco Tampoco es muy importante Y podemos ganar la partida En tres ataques Así que vamos a hacer eso Jugamos tierra de turno Uh, casi se me olvidó Juega la tierra de turno Adivinamos Un choque Creo que preferimos Tierras Que tenemos la mano Llena de hechizos carísimos Nos estamos quedando Muy pillados Esta partida Con los hechizos carísimos Él ya empieza a poner tokens Eso sí, vale Va a poner dos tokens Estos dos Y además que el siguiente turno Puede activar el golos Vale, o sea que No me preocupan mucho los tokens Uno se lo podemos subir a la mano Y Creo que estamos ahí Creo que aún Vale De hecho Creo que vamos a hacer Chandra Yo creo que vamos a hacer Chandra Tierras tiene Dos y dos, cuatro Y tres, siete Y tres, diez No puedo hacer golos Y activarlo el siguiente turno Se lo voy a subir a la mano El golos, eh Vamos a hacer Chandra Vamos a hacer el menos tres Por cierto, espérate No tienen No, vale Vale, vale Estaba diciendo A ver si va a tener aquí Elementales y la he liado Barremos un poquito la mesa Le subimos a la mano el golos Para que no pueda activarlo Sin de turno Tampoco me preocupa muchísimo el golos Porque son solo tres cartas Y puede fallar Jugamos tierra girada Adivinamos Esa me vale La dejamos arriba Y Convertimos en cuatro Cuatro Nuestros Prince Wolters Le atacamos a él Nos sigue importando poco El Teferi Mientras no tenga tres contadores No es un problema Y el siguiente turno Somos letales La Chandra hace daño Solamente a Bueno, podemos activar El más dos de Chandra El siguiente turno Y el daño del menos X Que es lo que estaba mirando Es solo a Criaturas o Planeswalkers Es que es una habilidad Que no se suele activar nunca La del menos X De Chandra Y por eso quería Quería hacer Cerrarme Estamos cerca de ganar la partida Y ha sido un partidón Muy bonito Con mucho toma y daka Como se suele decir Vamos a poner ya esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer un reino carcelaria A este señor Es que tiene alcance Nos puede bloquear A los Planeswalkers Y no ganábamos la partida Así que eso teníamos que hacerlo Oh, un partidón Ha quedado muy chulo Muy bonito esta partida Es de esas partidas De igual a igual A los dos nos ha salido bien Hemos desarrollado nuestra partida Pero creo que la nuestra Nuestro mazo le hacía counter Yo creo que éramos Nuestro mazo era mejor No, es que estaba bien preparado Contra él Creo que le hacíamos counter Creo que teníamos las de ganar Vamos Que si jugásemos 100 partidas Uno contra uno Un jugador exactamente de la misma calidad Yo creo que ganábamos 60 a 40 60% de las partidas Así que tampoco vamos a fliparnos Diciendo Oh, qué bueno es este mazo Porque También hemos perdido una partida O sea, es decir No gana todas Evidentemente Y tiene un problema Contra mazos muy rápidos Por ejemplo Puede ser uno de los problemas Y como hemos visto también O sea Contra mazos de criaturas Deberíamos ir bastante bien Y en particular Hemos ganado por el Sarkhan Por eso son super friends Son muchos Planeswalkers Y muy amiguitos Me la voy a quedar Me la voy a quedar Porque si es agro Tenemos mucho remove Al contrario Si es control Tenemos Narsets Entonces Sea como sea Lo tenemos bien Y con la almenar Interplanar Podemos jugar prácticamente Cualquier Planeswalker Vale, pues esto es una Sper Seguramente una Sper de control O una Sper Hero O una Sper Midrange Como la queramos llamar Así que las Narsets Deberían marcar un poquito La diferencia Eso sí, ojo Necesitamos robar la tercera tierra Obviamente Porque sin tercera tierra No vamos a poder Funcionar Lógicamente Uff No hay tierra tampoco Pasamos turno Claro, lógicamente Si no removemos la tercera tierra Vamos a perder Por eso quizás Hasta podría haberme pensado Si hacer un Mulligan Creo que no le voy a tirar el choque Me lo voy a guardar Por si lleva Heroína del Distrito 1 Y poder matarla Que en cuyo caso Que si lo tiene Vamos, nos va a quitar el choque Así además también Si nos quita el choque Sabemos lo que tiene Y podemos jugar pensando en ello Nah, pero si tiene la Heroína Este va a dar igual Porque también tenemos el Clarín Así que lo mismo Quita un Teferi, ¿no? Narsets hay dos Sabe que van a entrar Sí o sí Bueno, al ser Dos mazos lentos Parece que son dos mazos lentos Aunque no robásemos La tercera tierra ahora Yo creo que no pasaría nada Yo creo que Nos quitan una de las Narsets Vale O sea, es decir No nos ha afectado En nada Podemos seguir jugando Exactamente Las mismas cartas Que podríamos jugar antes O bueno Es decir Podemos seguir jugando Las mismas cartas Que podíamos jugar antes Es decir Cero cartas Porque no tenemos La tercera tierra Hacía tiempo Que no me quedaba Atascado de tierras Bastante, bastante tiempo Y digo en general Con todos los mazos Que juego Ya sabéis que todos los días Estoy trayendo dos mazos Distintos al canal E intento jugarlos Un poquito todos Estoy jugando Decenas de partidas Por cierto Veis que Él ha visto este choque Que tiene el ojito Pero no ha visto este choque Sin embargo Si yo tiro este choque El que supuestamente Entre comillas No ha visto A él Veis Se le ha quitado el ojo Al otro Veis Lo que quiero decir Que él cree Que he tirado el choque Que él ha visto Vale Que lo sepáis Tierra girada Buscamos más tierras Qué pena que no haya Siete hora enderezada Clarines no son importantes Contra él precisamente Tiré el choque Al final del turno Pues por si Por si no robábamos tierra Me iba a tener que descartar Pues Me lo quito del medio Sí, estos choques Ya no van a ser relevantes Seguramente Viendo a lo que nos estamos enfrentando Igual que él va a tener Mucho removal en mano Que tampoco va a ser relevante Contra mí Porque no tenemos criaturas Bueno, sí Tenemos el Kefnet Dos copias de Kefnet Pero vamos El removal que lleva De criaturas seguramente No sea relevante ¿Qué haces? Bueno, venga Voy a aprovechar el parón Para recordar Que el próximo martes 24 de septiembre A las 6 de la tarde Tenemos el Early Access El acceso anticipado A el trono del Drain Dos días antes De que salga oficialmente De la colección Estaremos en directo Aquí en YouTube En el canal Así que estad atentos No olvidéis suscribiros Para que os lleguen Esas notificaciones y tal Y no os perdáis Esos torneos Esos eventos Esos momentos importantes Esos directos ¿No? ¿No podemos jugar ¿No podemos jugar a Narset? Sí, ¿no? Si se ha cambiado Aquí dos azules Ah, que son de colores Distintos Vale, vale La falta de costumbre De De jugar De no jugar mucho Este tipo de mazos Bueno, vamos a meter el tercer Y a ver cuánto dura A ver si lo contraré Está o algo Puede llevar Contest Puede llevar Beto de Dobin Y cosas así Pues no sé por qué En mi cabeza Estaba pensando Que la almenar Interplanar Daba dos manás Del mismo color Y mira que lo he leído antes Y he leído dos colores distintos Para asegurarme Y es del mismo color Uno de los problemas De Magic Arena No es que sea un problema Es que es una cosa Que te hace más tonto Como las tierras Se tapean solas Ya no me fijo nunca Nunca, nunca Nunca en las tierras O sea, yo tiro Los hechizos Y ya que se lanzan Y eso es un Eso es una mala costumbre Y es un defecto Que estoy cogiendo Por culpa del Magic Arena Voy a tener que quitármelo Joder, el oponente Parece que se ha ido O se ha desconectado O está Está jugando A otra cosa a la vez Porque Sabéis que se pueden abrir dos Puedes abrir el Magic Arena Dos veces Tener los dos En el mismo ordenador abiertos Y jugar dos partidas a la vez La verdad es que no lo he probado Tengo que probarlo Pero no puedes hacerlo Con la misma cuenta Vale, eso sí Tienes que tener dos cuentas distintas Si jugáis muchas, muchas horas Merece la pena tener dos cuentas distintas Yo empecé a hacerlo Lo de las dos cuentas distintas Cuando jugaba mucho Pero al empezar el canal Ya en serio Y hacer todos los días Vídeo y contenido y tal Ya no me ha dado tiempo A gestionar dos cuentas Vamos a robar carta Jugamos tierra girada Adivinamos uno La chandra de coste seis Es buena Es incontrarestable Y contracontrol es buena Así que vamos a cogerla Puede que nos dé la partida A medio plazo Más que a medio A largo plazo Pero puede que nos llegue A dar la partida Creo que el Kefnet Contra él No sería muy buena idea Porque todo el removal Lo tendrá en la mano Yo creo que se ha ido Esto es un horror Cuando la gente hace estas cosas ¿No? Ay Y a la Hany Este tampoco me convence Mucho Casi prefiero meter el Kefnet En mesa que la Hany El Kefnet Lo mismo yo que sé Lo mismo te sale Borrar los pensamientos Y le quitas dos cartas de la mano Bueno parece que el oponente Se ha ido Así que No vamos a poder disfrutar De esta maravillosísima partida Que iba a ser Súper divertida Seguro Un enfrentamiento De dos barajas de control Siempre es divertido de ver Bueno A veces es divertido A veces es apasionante Pero creo que es más apasionante Cuando los jugadores Están cara a cara Y se puede palpar la tensión Anda Uy Agüenza de Dobbin Hacía mucho tiempo Que no veía esta carta Interesante Hace mucho tiempo Que no se veía Al principio del año Había una baraja de control Inexo del destino Que llevaba esto Y eso sí que daba asco Eso sí que era sufrir Vamos a meter el Kefnet Ay, si no tenemos dos azules Ay, el Kefnet El Kefnet Vamos a meter en toda la Narset La Narset entra seguro Y el reino carcelario Está bastante bien Contra lo que pueda Robar el oponente Contra lo que nos pueda jugar Que sea peligroso Permanente Bueno, no de todo tipo Pero sí planeswalkers Sí criaturas Que son los planeswalkers O sea, los permanentes Más peligrosos Generalmente Porque esto le puede dar ventaja Y eso Pero no nos va a ganar con esto Nos mata a los dos Creo que si le hago Si mato uno Aunque falle uno de los dos hechizos No conseguimos nada Bueno, no está mal Cuando vea la chandra Que le viene a continuación Se va a arrepentir De haber hecho esto tan pronto O tiene más en mano Es una apuesta arriesgada Llevar el hechizo del anciano de base Porque hay muchos mazos De criaturas Que no llevan No llevan planeswalkers Bastantes Ay, la sexta tierra Que bien nos habría venido Pues yo creo que la casmina Ahora es la mejor opción Incluso nos puede dar La tierra que necesitamos Ahora mismo Y nos podemos quitar Un clarín O un choque Que no No parecen muy útiles Contra él Vamos a descartar Yo creo que el choque Ahí está la tierra Perfecto Tierra que ponemos En juego girada Porque no le podemos Sacar partido ahora Vale, pues Seguimos adelante La partida no se acaba El oponente sigue jugando Ha tenido ahí un pequeño parón Que no sabemos que ha hecho Que se ha ido O lo que sea Y Diana Bueno Lo malo es que tenemos Que perder el turno En matarla Yo querría haber jugado ya La Chandra Pero no vamos a poder No, barrio temporal No es bueno Contra él Antes de hacer Nada más Yo creo que voy a atacar Si quiere bloquear Que bloquee Vale, perfecto No bloquea Voy a pagar ya Las dos vidas Vamos a jugar Ya el Kefnet Si él tiene algún efecto O si tiene Ira de calla O lo que sea No hay problema No voy a quitar 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 Y ahora ya tenemos Una pequeña presencia En mesa Que puede ser un poco Amenazante para él Así que digamos Como que está obligado A mover ficha En el sentido de Quitarnos las criaturas Del medio Que es lo que nos ha pasado A nosotros ¿Veis? Esta regla de calla Ponemos el Kefnet arriba Merece la pena Ese Kefnet Tercero Por la parte superior Es que yo creo Que no merece ni la pena En cualquier caso Lo voy a dejar arriba ¿Vale? Le voy a poner tercero Para arriba Porque creo que Te aseguras un robo Medio bueno A ver Como me mate la casmina Nada No lo puede matar Porque cuesta dos más Hacerle objetivo Voy a ir para adelante Voy a jugar ya la Chandra Este turno ¿Os imagináis que tiene Un counter? Otra Narset Me viene bien la Narset ¿Os imagináis que tiene No, no Esto no puede ser Contrarrestado Así que venga Vamos para adelante Espero que gaste el counter Sabéis que el counter Se gasta, ¿vale? Tiras el counter Y la Chandra dice Vale, no puede ser Contrarrestada Y pierde la carta Él Vale, vamos ya con los daños Bueno, pues dentro de 22 turnos Habremos ganado la partida Bueno, 22 turnos o más Porque también tiene La agudeza de Dobin Vamos a ver que no tenga No creo que lleve Muchos más Hechizos del anciano ¿Vale? Puedo llevar uno Puedo llevar dos Pero sería mucha casualidad Que le hubiese robado también El segundo ahora Así que Ya digo Eso es lo único que tenía dudas De que me pudiese matar la Chandra A ver, jugaba la Hany como Cebo Que nos matase la Hany Pero luego he pensado Y si tiene un counter Y me contrarresta la Chandra Juego a la Hany Pero claro, si tiene un counter La Chandra tampoco la contrarresta Así que, bueno He preferido ser proactivo Meter la Chandra en el juego Y además ahora viene una Narset Que si activo Por cierto, esta Narset Pierdo el Kefnet Pero la voy a activar igualmente ¿Veis? Por eso dudé lo del Kefnet De ponerlo arriba o no Había muchas circunstancias En las cuales ponerlo arriba No era buena idea Por ejemplo Narsets o cosas por el estilo Y al final es lo que ha ocurrido Que he puesto el Kefnet arriba Y me va a perjudicar Porque con Narset El Kefnet no lo puedo coger Vale La buena noticia Es que Ha tirado el hechizo del anciano Pero no tenía un planeswalker propio En el que poner todos esos contadores Que eso sí que me habría Me habría fastidiado Mira, tenía counters Sí que tenía counters No sé qué es mejor Si el Ahani o el... Vamos a poner tokens yo creo Ojo, no veo imposible No veo imposible alcanzar la ultimate La habilidad definitiva de la Ahani Tenemos que tener 35 vidas para ello Pero si es que el oponente No tiene ni artefactos ni criaturas La verdad es que es malo, eh Uff 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 Ahora sí que estamos en problemas Es que la Liliana Bueno, eso sí que no nos importa Prácticamente nada Que haya hecho esto Ah, bueno Ojo, no se ha descartado la carta Pero bueno, era un clarín ensorciador Vamos a poner otro token, eh Yo creo Vamos a intentarlo Es que la Liliana gana sola Va a subir a 8 ¿Qué hago? ¿Bloqueamos? Sí, el token lo bloqueamos con el Kefnet Ahí no hay problema Necesitamos que él no tenga removal Ahora mismo Aguaza de Ovin Roba carta Gana 2 vidas ¿Vale? Está un poco en busca ¿Vale? Esto es buena señal Porque empieza con eso Un poco en busca de respuestas Si ganamos una vida Esto sube a 3-3 Más las vidas que hagamos con esto O sea Van a ser 4-4 Y... O sea, si robamos un Plainswalker Ojo, también hay que robar algo Si robamos algo Pueden ser letales Y matar la Liliana O sea, pueden ser 4-4 4-5 y 4-4 Y matar a esta Liliana El siguiente turno Pero tenemos que poder Quitarnos también de en medio Este token Así que va a ser muy complicado Y además que él va a tener Algo en mano Si no, no se le había parado La prioridad Ahora Otro minuto más Odio estas partidas No me gusta nada Que la gente pierda Dando tiempo en En jugar Y es una de las cosas Que mata un poquito el juego A veces se hace aburrido de ver Sobre todo para la gente Que no está muy metida en el juego Por este tipo de cosas Uy, paga 2 vidas 5 de mana A ver ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? Elijo una criatura Elijo una tierra Azul roja Azul blanca No sé Eh, una azul roja mismo No sé cuál puede ser mejor Blanca roja quizás Pero entonces no tendríamos azul Voy a cogerme una azul roja Venga, va Algo me dice Que esta partida Ya no la vamos a poder ganar O sea, he dicho De qué vas Porque nadie Nadie Juega hechizo del anciano Y mucho menos Tres copias Y que te salgan las tres En las primeras 20 cartas Del mazo Lleva las cuatro Venga ya Venga ya Lleva las cuatro copias Y le han salido las cuatro copias Contra un mazo de Plainswalk También es que es mala suerte Eso sí que Dos de las partidas Que hemos perdido hoy Han sido por mala suerte Infinita O sea, es que no se lo cree No se lo cree No se lo cree la suerte Que ha tenido En las primeras 20 cartas Le han salido las cuatro copias Del hechizo del anciano Contra un mazo De Plainswalkers Si hubiese sido un mazo Expert normal y corriente Le habríamos ganado ¿Vale? Pero, joe Es que así es imposible Es imposible también Que ganemos ahora Pegando con el Kefnet Y los daños de la Chandra Qué mala suerte también, ¿eh? Me quedo esta tierra Y me sale otra igual Si me mata el Kefnet Concedo Cuando nos suba la mano Concedemos Fuera Vamos a durar otros 10 minutos Jugando Para nada Venga, fuera Sí, has tenido mucha suerte Cosas que pasan Diréis Qué mala suerte tienes domingo Pues sí Yo diría Yo me atrevería a decir Que he tenido un poco de mala suerte En estas partidas, ¿vale? He tenido mucha, mucha más Mala suerte Qué buena La partida esa que nos ha salido perfecto Que era imbatible Y esta partida que ha sido En plan de ¿Cómo? Que justo juego un mazo de planeswalkers Y llevas 4 Hechizos del anciano Y te salen los 4 En las 20 primeras cartas Venga, hombre Bueno, me lo he pasado bien igualmente La verdad es que el mazo está muy chulo Me parece que es uno de los mejores mazos del formato Y para el futuro hay que tenerlo muy en cuenta Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego